Este IE tiene varias posibilidades, ahorita se los cuento. Pero bueno, les quiero mostrar esta cajita tan linda. Obviamente son las Jordan 11, pero esta versión es un poco diferente y un poco especial. Como ya sabemos, trae su plastiquito negro, súper lindo, y pues vean esta belleza. Esta linda zapatilla que tiene los cortes muy parecidos a las Jordan 11 normales, con la misma suela, pero viene con ciertas particularidades que fueron diseñadas básicamente para que fueran más para lucir, para caminar, para podértelas poner con cualquier outfit que tú quieras. Pero pues igual, los jugadores de la NBA no les interesó y las utilizaron para jugar. Entonces también tienen toda la tecnología para jugar, son súper lindas. Y pues nada, esta zapatilla, como les mostré, dice IE, hay especulación de que es la notificación de que son internacionales, pero pues en realidad no está totalmente dicho si sí es eso o no es eso, pero pues comparten muchas cosas. Entonces voy a empezar a contar, por ejemplo, en la parte de la suela, vemos que sigue teniendo la misma suela de las mismas Jordan 11, con los mismos patrones, aquí en la espina de pescado, afuera en goma, con fibra de carbón aquí en la parte medial, hace que sea evidentemente un par con muy buena suela, muy buena tracción. Subiendo un poquito encontramos pues una entresuela con una cámara de aire full, full, full completa, que hace que tenga un muy buen cojín, un muy buen resorte, una muy buena amortiguación, ¿cierto? Y pues eso obviamente hace para que sea pues recomendada para cualquier tipo de jugador. Ahora subiendo un poquito encontramos materiales muy buenos. Miren este cuero, ¿cierto? Este tipo de cuero y de costuras se han perdido mucho en las zapatillas Jordan, esto es genial, miren esta perfección, no ven ustedes un pegante, no ven una costura mal hecha, miren este nook que viene acá atrás, que no es un nook grueso sino es un nook brillante como una especie de nook cuero, no, es genial. Y tiene muchas digamos que costuras perfectas que pues ya también en los últimos modelos Jordan, no estoy hablando digamos de los B38 sino de los modelos Jordan que sacan, por ejemplo unas Plus Run o algo así que tienen problemas en las costuras. Otra cosa que nos parece súper linda es que esto ustedes lo ven así pero es reflectivo, mirenlo, si lo ven, este es el par así sin la luz reflectiva, esto es reflectivo, se lo voy a dejar sin flash para que lo vean un poco mejor. Pero entonces la calidad, la calidad de terminados, la calidad de todos los materiales se nota a leguas, son digamos que lo mejor que ha hecho Jordan Brand para replicar el primer modelo inicial que era el Jordan 11, normal el alto, en este caso hicieron versión low, como lo pueden ver acá, mira aquí tiene unas costuras con unos materiales superiores que permiten que tenga una muy buena estabilidad el par, no vas a sentir que se te va a torcer el tobillo con esto, va a ser algo súper súper cómodo. En la parte interna encontramos, ahora sí le voy a poner el flash, en la parte interna encontramos que tiene una espumita súper delgadita, no es en realidad una espuma muy gruesa, es una espuma delgadita que es bastante cómoda, pero pues no digamos que es como la otra que pues permite tener el cuello, el pie y el tobillo mucho más amarrado, no, esta es un poco más suelta, evidentemente para más confort, de hecho pues estas son las precursoras de las Jordan 11 Low Comfort y pues sacaron de acá todo ese modelo y le cambiaron, le dejaron acá lo mismo y pues nada, sabemos que es un par que es muy muy bueno, yo quería que ustedes lo vieran porque pues pares de estos no hay muchos que se puedan tener así en la mano, que se consigan así nuevos en caja de una muy muy buena calidad, realmente son de los digamos de los pares que muy poco se ven, quería que los analizaran, qué me encanta de este par, que es un par que uno no encuentra en réplicas casi, o sea es muy poco lo que encuentra uno en réplicas de este par, y eso me gusta mucho porque permite mantener la exclusividad del mismo y no encontrarse como una Jordan 11 Bread, por ejemplo, que no las encuentra en réplicas en muchos sitios, sino que pues con esto vas a llevar algo que casi nadie tiene, que permite tener un pedacito de la historia de su majestad y por eso nos gusta mucho, entonces amigos y amigas, les queremos traer eso, si les gusta denme un like, si no les gusta denme un deslike, si no han suscrito, suscríbanse al canal para que estén al tanto de todo nuestro contenido y pues compártanlo para que todo el mundo siga viéndolo y crecer nosotros aquí en el canal, gracias por el video y hasta la próxima.